Tiene la palabra el asambleísta Jaime Olivo. Muchas gracias, mi estimada presidente, compañeros asambleístas. Como parte de la Comisión de Derechos Colectivos y de la Interculturalidad, hemos visto importante el avance, sobre todo, de precautelar el interés de los grupos más vulnerables. En este caso, fue una discusión muy grande en la que tengo que felicitar a todos mis compañeros y en especial al compañero presidente de la Comisión, a la cual ha sabido dar el tratamiento necesario para que al fin esta lucha de muchos años, de las personas de tercera edad, las personas adultas, puedan de alguna manera ir mejorando en los derechos que la Constitución así lo reconoce. No podíamos dejar de pasar en alto de que muchos derechos ya se encuentran garantizados en la Constitución a favor de las personas adultas mayores de edad. Pero tenemos que ir mejorando porque muchos derechos por parte del poder público de las instituciones no han sabido respetar, más bien se les ha dado una atención al margen del olvido de que dentro de la sociedad no ha tenido respuesta adecuada por parte del Estado. Ya había comentado nuestros compañeros miembros de la Comisión y otros compañeros asambleístas lo que queremos es seguir adecuando, mejorando los derechos fundamentales de las personas y que algún día nosotros también vamos a llegar a esa etapa de la vida. El autor dramaturgo decía acerca de la edad, los jóvenes generan fuego, los mayores generan luz y en vista de eso la experiencia de nuestras personas nos han dado una herencia, un legado de que muchos ya no están en esta vida, de que muchos dieron todo para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo de nuestra familia. Abandonaron inclusive, el compañero presidente de la tercera edad de Pichincha nos decía siempre tuvieron que trasladarse de un lugar a otro para cumplir un trabajo digno y que hasta este momento no ha sido reconocido. Y por eso no quiero cansarles más, mi estimada presidente, creo que es el sentir de todos los compañeros asambleístas pensando en que algún día nuestros hijos y nosotros vamos a llegar a esa etapa de la vida porque la vida, nacimos, crecemos, vamos a morir, pero lo que queremos es que dejemos un legado a nuestros hijos y a los que vienen, un futuro donde los derechos no sean vulnerados por parte del poder público sino más bien el Estado garantice el efectivo goce y ejercicio de los derechos que la Constitución nos reconoce. Y cuál es el fin último, es el buen vivir, el agicausay, donde tengamos una sociedad incluyente, participativa y que estos grupos de atención prioritaria no estén excluidos, sino más bien que ellos sean parte de la experiencia de que de sus conocimientos aprendamos a construir un país intercultural plurinacional. Mi estimada presidente, muchas gracias. Como parte de los derechos colectivos, miembro de la Comisión de Derechos Colectivos, aspiramos, no vamos a construir una ley perfecta, pero sí aspiramos que cada día más las personas, la sociedad, esté un mundo justo, equitativo, sin discriminación, sin marginación. Muchas gracias, señora Presidente, y por lo tanto pedir el apoyo y creo que todos estamos en esa decisión de generar una ley orgánica a favor del adulto mayor para las futuras generaciones. Y qué decir que mañana a lo mejor nosotros, los que aprobemos esta ley, también seamos orgullosos cuando lleguemos a esa edad. Muchas gracias, señora Presidente.